¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Inside, estamos justo donde lo dejamos. Aquí tenemos a todos los científicos, no sabemos muy bien qué es lo que están observando. Si yo me acerco no veo absolutamente nada, no puedo interactuar con el eje de cámara, entonces no puedo mover la imagen. Y no sé muy bien para dónde seguir. Esto me deja moverlo. Pero al igual si lo acerco, no, solo puedo moverlo hasta aquí. ¿Y si hago así? No sé, por probar cosas, no sé muy bien. Estoy en un momento... ¡Ah, espérate! ¿Os acordáis que cuando entré vi unas escaleras estas? Si yo hago... No te vayas, no te vayas, no te vayas. No sé, es por hacer pruebas. Lo único así que se me ocurre, subimos aquí y de aquí a la escalera. Bien, 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 bien. Podemos avanzar, podemos avanzar. Bueno, hasta aquí podemos avanzar. ¿Y ahora? Ok. ¿Me puedo llevar la escalera más...? No, solo es hasta aquí. O sea, tenemos que ir por arriba, pero no... A ver, voy a volver a mirar, pero es que no he visto... No puedo interactuar con nada. Esto... Es que no puedo hacer... No puedo hacer nada. ¿Me puedo subir a la lámpara, quizá? Y balancearme... ¡Ah, amigo! ¿Y para dónde voy? No tengo ni idea, ¿eh? Me imagino a la izquierda, porque es que por aquí no veo... Ah, espérate, ¿me puedo enganchar en la tubería esta? A ver... Un segundito, ¿eh? ¡Uy, oh! Ahí, ah, vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Podemos avanzar, podemos avanzar. Venga, sigamos. Me vuelo que me voy a tener que meter en ese tanque, ¿no? En ese tanque estará la niña... Y la niña nos la va a liar... Y nos va a dar el susto de nuestra vida. Que bueno, todo son especulaciones, ¿eh? Vale, ¿y ahora...? Ah, puedo avanzar. Es que no veía el suelo. Ojo, eh, vamos escondidos. Que no nos vean. No sé por qué el juego hace que vaya escondido. Mira, una por... Bueno, voy a investigar primero a ver si hay algo por aquí de interés. Que una vez baje, no creo que pueda volver a subir. No, no hay nada. Ok, el único camino es por la parte de abajo. Pues venga, vamos allá. ¡Epa! A ver... Un poquito más. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Perfecto! Por aquí tenemos algo. No, por aquí ya no tenemos nada. Pues simplemente... Para la derecha. ¡Tin, tin, 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 tin! Me está sorprendiendo, ¿eh? Tengo ganas de saber... ¿Qué narices está pasando aquí, tío? ¿Qué está haciendo esta empresa con la gente? ¡Ojo! ¡Oh! Cables amarillos, ¿eh? Cable amarillo. Eso es. Que tenemos... O al menos eso creo. Todos. Había un cable amarillo. ¿Puedo bajar? ¡Luces, tío! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 luces. ¡Uf! ¿Y esto? Me da miedo, ¿eh? ¿Puedo hacer algo aquí? No puedo interactuar. No me sale interactuar con nada, ¿eh? Estoy pulsando botones. Pero no... No sé. No puedo hacer nada. ¿Hola? Vale. Pues nada. Nos vamos. No me deja interactuar. Ya sabemos dónde hay... Que me parece extraño, tío. Esta sala ahí que yo no puedo hacer nada aquí. Pero bueno. Vámonos. Al igual tenemos que pasarnos el juego y luego venir aquí y ver qué hay. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí, tío? Ah, baila por aquí. Vale, vale, vale. Digo, hostia. Pensaba que me había caído desde mucho más alto. Digo, no puedo volver atrás. Venga, aquí tenemos... Bueno, el cable amarillo la verdad es que se ve bastante bien como referencia. Así que no creo que tenga ningún problema en volver a encontrarla luego. Venga, bajamos. Baja, Timmy. Ahí estamos. Abre la compuerta. Aunque si tú estás encima de la compuerta no creo que la puedas abrir, ¿eh, rey? Venga, ahora sí. Abajo. Y por aquí. Vale, vale, vale. Y ahora, ¿qué pretendes? Que me tire a la grúa, tío. Venga, pues. Salto de fe. Puedo interactuar. Vale, hasta ahí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Aquí. A ver. Ojo. Ah, vale, vale, vale. Ah, ostras. Por aquí, ¿no? A ver si me puedo acercar lo máximo posible. Ok. Subimos. Vámonos. Y para abajo o para arriba, tío. No lo tengo muy claro, ¿eh? ¿Para abajo? Bueno, claro, es que de arriba venimos. Así que no tendría mucha lógica. Estoy un poco tenso, ¿eh? Que bueno, hace tiempo tampoco que no nos atacan ni nada. Pero, ostras, estoy tenso, ¿eh? Agüita. Vamos a meternos en el agua, claro que sí. Y a ver qué tenemos aquí. Tenemos el aguante infinito, así que estar aquí debajo no será un problema. Ojo, esto me... A ver, a ver, a ver, a ver. Esto puedo... ¡Uuuh! Me arrastra. Esto puedo interactuar con ello. ¿Qué hace esto? Vale, lo puedo abrir. Lo puedo abrir. Esto seguro que sirve para algo. Ojo, ¿eh? Este también. Me imagino que abrirá esta con puerta. Vamos, Timmy. Ahí, esos músculos, esos bíceps. Y a ver qué es lo que pasa. Vale, aquí tenemos... A ver, esto se tiene que poder abrir de alguna forma porque esto... Ahí no llego. Ahí no llego. Entonces, esta turbina se tiene que poder parar. Vamos a mirar qué tenemos en la superficie porque ni siquiera lo hemos mirado. Mira, 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 mira. A ver. Quita la corriente de esto. Vamos a pensar un poquito a ver qué es lo que hay que hacer. Vamos a mirar esto con un poquito de calma, sin tanto ruido y sin tanto movimiento. Que eso siempre ayuda un montón, ¿eh? Esto puedo tirar de ello. ¿Esto para qué es? Ah, vale, vale, vale. Entonces, yo tengo que abrir esto. Pero claro, tiene que estar la turbina en marcha porque yo cuando suelte esto, se cierra. Ok. Entonces, la idea... Creo que voy a activar esto y bajar cagando hostias. A ver si funciona. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. No sé si funciona esto, ¿eh? ¿Sí? Ok. Espero que me dé tiempo, ¿no? Voy a esperar a que la turbina pille un poco de velocidad. Y me voy a soltar. Tres, dos... ¡Uf! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Que me quedo en pelotilla! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que me están observando todos! ¡Hola! ¡Miradme el culito! ¡Uuuh! ¡Qué grande! No me digáis que no se parece al Nobita, tío. En esta imagen se parece al Nobita, tío. Ahora saldrá Doraemon por aquí. ¡Ojo! ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Es una bola de seres humanos? Me da cosita, ¿eh? Acercarme a esto, pero me imagino que tengo que quitarle... ¿Esto, no? ¿O qué? Vale. Tengo que quitarle esto. Venga. Uno. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me pilla! Hay que ir con cuidado, ¿eh? No tengo ganas de que me pillen. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces, tío? Venga, pues vamos a quitarlo rápido. Vamos, tira, 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 tira. Fuera, 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 fuera. Madre mía. Cómo me la he jugado ahí, ¿eh? Nos quedan dos. Venga. Vamos a hacerlo rápido, que no nos pille... ¡Uh, no, 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 no! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Que no me pillas. Venga. Tira de ello. Tira, 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 tira. Vamos, Timmy. Fuera, 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 fuera. No, 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 no. Me cago en todo, me cago en todo. Me cago en todo. Me ha pillado. Ojo. Ah, ¿estoy moviendo la bola? Ah, que no he muerto. Ah, que me he convertido en la bola esta. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Hola, amigos. No se asustan, tío. Yo veo una bola de estas, tío, en la vida real. Y te juro que meto un bote, que es para qué, ¿sabes? ¿Puedo hacer algo? Oh, espérate, que lo puedo romper. Ojo. Ojo que se viene, ¿eh? ¡Oh, sorpresa! ¿Y me puedo mover? Ostras. 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 Uy, 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 uy. Pero solo puedo ir en línea recta. Ostras. 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 ¿Qué punto? ¿Y puedo saltar y todo? Oh, un segundo bajo el volumen de los cascos porque me estoy quedando. Uh. A mí me ha subido así el volumen. Me imagino que luego os lo bajaré a vosotros también cuando lo edite. Pues nada, sigamos. Solo puedo ir en línea recta. Así que... Pa'lante. Ojo, no me cierres. No, 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 no. Que soy bueno. Y no puedo... ¿Puedo subir esto? ¿Lo puedo romper? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo romperlo? Claro que sí. Soy Hulk ahora, ¿sabes? Mira, 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 mira. ¡Amigo! ¡Aló! ¡Aló! Buenísima esta bola, tío. ¿Qué punto? ¿Qué giro ha dado? Éramos un niño adorable llamado Jimmy. Y mirad en lo que nos hemos convertido, tío. Increíble. ¡Oh! ¡Amigos! ¡He vuelto, chicos! ¡Uniros a mí! ¡Uniros a mí! ¡Claro que sí! ¡Uniros a mí! ¡Vámonos! Se unen, ¿no? Perfecto. Aunque bueno, ahora tengo que subir aquí. Ah, que al igual me pueden... Me pueden subir ellos, ¿no? ¿O qué? Porque claro, si no subir aquí va a ser... ¡Migos! ¡Vamos! ¡Subidme! ¡Subidme, chicos! ¿Vais a poder subirme? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué paso! ¡Qué paso! ¡Ahí estamos! ¡Estamos! ¡Nos hemos colado! ¡Nos hemos colado! ¡Vamos! ¡Continuamos! ¡Ojo! ¡Uh! Que por aquí no era, creo, ¿eh? ¿O sí? ¿Era? ¿Era por aquí? ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Uh! Espérate, que me han fabricado un hábitat, ¿sabes? ¡Ostras! Esto debe ser un mapa de la zona, ¿no? ¡Ostras! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tampoco puedo investigar mucho, ¿no? Tampoco es que me dé mucho margen aquí. Puedo ir. ¿Y por el otro lado? ¿Qué tenemos por el otro lado? A ver. Buah, más científicos, tío. ¿Cojones? A ver. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Tengo que subirme aquí. ¿Cómo narices me subo yo aquí? A ver. Tenemos que tener algo que pueda arrastrar. Seguro, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. A ver por el otro lado si tenemos algo. Madre mía, madre mía. ¡Qué lía! Esto lo puedo mover, ¿no? Ahí estamos. Vamos a escapar, chicos. Ya sea... Ojo, que me lo dejo. Espera, chicos, que os olvidáis esto. ¡Para atrás! ¡Venga! Ahí estamos. Vamos a salir de aquí. Vamos. Sea en forma de niño adorable o en forma de bola mutante humanoide. De alguna manera vamos a salir. ¡Eh! Venga. ¡Uy! Vale. A ver, me puedo subir aquí. Ahí estamos. Bueno, tengo que ponerme en el otro lado y seguir empujándolo un poquito. Vamos, chicos. Empujad, 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 empujad. Ahí estamos. Subimos. Y subimos. Ahora sí. Bien, 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 ¿eh? No hay minipullo de que se nos resista. Y me imagino que continuamos, ¿no? ¿O qué? Me tiro por aquí a saco. ¡Hola, chicos! ¡He vuelto! ¡Madre mía, qué liada, eh! ¡Cómo lo rompe todo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Me voy a pirar de aquí. ¡Va! Y este será el jefazo, ¿no? Me imagino que... ¿Hemos llegado hasta él? ¿Qué pasa, amigo? ¡Ostras! Que nos caemos. ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Uh! Eso ha dolido, ¿eh? A ver. Aquí tengo un botón para abrir la puerta. Pero yo no llego ahí ni de... Ni de blast. Llego yo ahí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenemos algo por esta zona? El palo, ¿no? Este... Esto lo puedo mover. El palo. Y con el palo... Tengo que pulsar el botón. ¿En serio, tío? ¡Ostras! A ver. ¿Y cómo subo yo el palo? ¿Cómo lo subo, tío? No. ¿Cómo subo yo el palo? A ver. Vamos, chicos. Arriba, 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 arriba. ¿Y cómo lo subo? No lo pillo. Así. Y ahora... Vamos, vamos, vamos. Vamos, pero calcular esto... Esto es de coña, ¿no? ¿Cómo quieres que calcule yo? ¡Uy! Casi, chicos, casi. No, no, no. Para arriba, para arriba, para arriba. Madre mía, esto va a ser complicado. Ya os lo digo ahora. Esto. Vamos. Ahí estamos. Madre mía. ¡Oh! 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 Perros no, perros no, perros no. ¿Qué pasa, chuchitos? ¿No me atacáis? ¿No me atacan? Pues si no me atacan, no les voy a hacer nada, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? Esto es un sensor. Vale, tengo que subirme ahí arriba como sea. Seguro que tengo por aquí algún objeto o algo que pueda arrastrar. El palo, tío. Claro, el palo. Me lo llevo. Vámonos. Tíos, me estáis poniendo muy nervioso, ¿eh? Sé que no hacéis nada, tíos. Pero me estáis poniendo muy, muy nervioso. Venga, vámonos, 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 vámonos. Madre mía, qué pesaditos los perros. Venga. Dejamos aquí y nos subimos rápido. Y, y, y... Vamos, vamos. Ahí estamos. Madre mía. Por los pelos he subido. Pero por los pelos literal. Venga, venga, continuamos. Tenemos que salir de aquí, chicos. Me tiro, ¿no? No hay mucho más. Me mato. No me mato. No me puedo matar, ¿no? Siendo la masa esta, ¿o qué? Venga, venga, venga. Rompe esto, rompe esto. No frenes. Esto, ¿por qué no se rompe, tío? Ese tío que hace ahí. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Vuelvo a subir? No, no puedo volver a subir. Ojo, ¿y ese? ¿Va a abrir la puerta, ahora? ¿O qué? ¿Vamos, amigo? Gracias. Oh, me dice que pase. ¿Me están ayudando a escaparme? ¿Me ha dicho que pasara? Me están abriendo las compuertas. ¿Qué narices? Ok, ok. Les voy a hacer caso. ¿Me están guiando a la salida? Puede ser. Me parecería muy raro, pero... Vamos. Entra, entra, entra. Hay que hacer un poco de dieta, ¿eh? Uh... 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 A ver, ¿qué tenemos aquí? Un cubo. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Por aquí puedo salir o algo? No. Aquí no puedo salir. Esto sí tiene que abrir de alguna forma. A ver. A ver. Tirad para allá ahora. Vamos a investigar lo que tenemos en el otro lado. ¿Qué es esto? Uh... Que me caigo, tío. Venga, ¿qué tenemos por aquí? Algo que pueda... Esto lo puedo romper. Uy, 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 uy. No, no. Parece que no. ¿Lo puedo pillar esto? No. Hmm. No sé muy bien lo que hay que hacer, ¿eh? Mmm... A ver. También he venido muy rápido y quizá me he dejado algo por el camino, pero... El cubo este, ¿qué es el cubo este, tío? ¿Para qué sirve el cubo este? Eh... No tengo ni idea, porque aquí no tengo ninguna palanca, ni tengo nada para... Ah, mira, allá arriba, ¿no? ¿O qué? Esto lo puedo tirar así. Bien. Pillarlo de nuevo y tirarlo de nuevo. Bien. Ah, mira. Uy, pero no lo tiréis, tío. Qué desgraciado. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Uh, agua. ¿Me puedo meter yo en el agua con el bicho este, no? ¿O qué? Está fría, eh, chicos. Problema, sin problema. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos avanzando. No sé, estoy como un poco... ¿Y esto? ¿Un horno? Ok. ¿Y qué? ¿Me tengo que meter dentro del horno? ¿Me tengo que quemar? ¿Eso es lo que pretendían los científicos? ¿Por eso me guiaban? ¿Para que me quemara o qué? A ver, ¿me puedo quemar? Tengo el guardado, así que tampoco... No, no me puedo quemar. Está claro que hay que quemar algo. El único objeto que tengo por aquí a mano es el cubo este que hemos usado para poder abrir y demás. Así que vamos a pillarlo. Imagino que eso se le prenderá fuego y puede ser que tengamos que lanzarlo por donde hemos caído, ¿sabes? Eh, 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 pillarlo, pillarlo. Ahí estamos. O esto va a ser complicado, eh, con el fuego. Pero bueno. A ver si se nos da bien. No, parece que cuando lo tienes mantenido ahí, se mantiene bien. A ver, ¿puedo quemar esto? Se quema. Vale. Pues venga, ahora vamos para allá y lo tiramos simplemente donde... Ojo, 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 ojo. Esto me apaga el fuego. Esto me apaga el fuego. Eh... ¿Lo tengo que lanzar? No, tío. Así no. Vale, 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 vale. No va a ser tan fácil, eh. Venga. Vamos para acá, le volvemos a prender fuego. Y listo. Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirititi. Le prendemos fuego. Y ahora con mucho cuidado... Ojo, ojo, ojo. ¿Por qué lo sueltan, tío? No lo solteéis. A ver. Para arriba. Subidlo, subidlo. Bien. Avanzamos. Frenar, vale Y ahora es Así Cruza, 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 píllalo Bien, bien, no, tío, se ha apagado Me cago en Pero bueno, más o menos yo creo que hay que ir haciéndolo así Hostia, no va a ser fácil esto, ya te lo digo ahora Venga, le prendemos fuego Y nos vamos Frena, 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 frena Frena, ¿dónde vas? Vale, así Así y así Venga, ya tenemos uno Vamos a por el siguiente Uy, frena Vale, así No, 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 tío, no, retrasado, tío Venga, volvemos Joder, me va a costar, eh Ya os lo aviso ahora Venga, le prendemos fuego Ahora sí Y nos vamos A ver, frena, 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 frena Frena, 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 frena ¿Dónde vas? Ahí con la velocidad a tope Venga, lo tiras Lo recoges Perfecto Vamos a por el siguiente Frena, 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 frena Vale Lo tiras Lo recoges Y continuamos Ti, 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 ti Bien, bien, bien Ya hemos pasado lo peor Ya hemos pasado el tema del agua No sé si irá con tiempo Me imagino que sí Así que lo voy a intentar hacer lo más rápido posible Subimos por aquí Perfecto Venimos aquí Y aquí me imagino que esto lo tenemos que tirar Dime que sí Perfecto, perfecto Lo hemos hecho a la primera Bueno El tema de pasar el fuego con el agua No lo hemos hecho a la primera Pero bueno Hemos descubierto a la primera Cómo se hacía para abrir la puerta Así que seguimos Nuestro viaje hacia afuera, chicos Nos vamos Nos escapamos Vámonos Vámonos Que estamos cerquita ya de la salida, eh Me imagino Madre mía, qué opción Lo siento por los de abajo, eh Lo siento, chicos A ver Uh ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer aquí? Es que no puedo subir mucho más, ¿sabes? ¿Cómo muevo el gancho ese ahí? O sea Tengo que enganchar eso con eso Eso está clarísimo Pero ¿Cómo muevo yo esto? Por aquí tengo algo Tengo un camión ¿Un camión eso? No, son vagonetas Son vagonetas Ok Siempre nos dan esa pequeña ayuda Cuando estemos ahí Sin saber qué hacer Si miramos un poco a nuestro alrededor A ver Esto me imagino que lo tengo que dejar Aquí Ahora me subo Vamos Sube, sube Sube, 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 sube Bien Y ahora No lo puedo pillar Ni puedo hacer nada ¿Cómo es esto? Pero no hace nada No hace nada No me puedo No hago nada No entiendo No entiendo muy bien Lo que hay que Lo que hay que hacer Esto no lo puedo pillar Esto no No me deja No me deja No me deja pillarlo Ah Ah Hay que ir balanceando Ok Vale, vale, vale Vale, vale Vamos chicos Vamos chicos Pero haced un poquito Venga va Siguiente Madre mía Ha costado pillar Lo que Madre mía Esos brazos Vamos a engancharlo 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 Vamos Vamos a ver si con este llega Vamos Buena, buena, buena Buena, 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 buena Buena, eh Hemos abierto Hemos abierto la puerta Bueno, la puerta Y la mitad de la pared Eh Nos la hemos llevado enterita Acercamos el carreto este aquí Perfecto Nos subimos Y nos vamos chicos Nos vamos Tu, 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 tu Conseguiremos escapar Nos van a pegar un tiro A la bola mutante Aunque bueno La bola mutante esta Yo creo que tiene que ser Vamos A ver, a ver, a ver, a ver Aquí que hay que hacer Me imagino que el tema Será activarlo Pero como activo Yo puedo activar esto No, no lo puedo activar Solo lo puedo pillar Y si lo lanzo ahí Que va, que va Ni de blas A ver que me dicen estos Que siempre me dan ayudas Que hago chicos Que hago Hola Miráis ahí Que te lo tire A ti A ver Que te lo tire Me estaban diciendo Que se lo tirara Oh, ellos me lo activan Madre mía Que grande Que grandes Sois muy grandes Vamos Oh Madre mía Gracias chicos No, 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 no Ostras Vale, vale No tengo que perder el tiempo Tío Vale, vale, vale Me cago en Yo pensaba que se quedaba abierto Ya Vamos chicos Tirádmelo de nuevo Vamos rapidito Que tengo prisa Vale Gracias Venimos aquí Vamos Sal Corre, 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 corre Bien, bien Ahora sí Ahora sí Uh, cuánta peña ¿No? Ok Me da miedo pisar aquí ¿Sabes? Es, píllalo, píllalo No, no, no Píllalo, píllalo 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 No, no, no No, no Me han vuelto a encerrar Tío Me estaban guiando Hacia otro compartimento Tío O sea Estaba yo pensando Que me estaban ayudando A salir Y en realidad Me estaban encerrando A ver ¿Qué puedo mover por aquí? ¿Esto lo puedo romper o qué? ¿Esto se puede romper? Vale, vale, vale Pues nada Hala, rompemos Rompemos Perfecto Y rompemos Mientras me dejan romper Hala Y nos vamos Hasta luego chicos Madre mía Qué pringados Venga Salimos Y siguiente Yo sigo hacia la luz ¿Eh chicos? O sea Toda luz es esperanza Así que Vamos hacia la luz Caroline No vayas hacia la luz Pues nosotros sí Vamos hacia la luz Chicos ¿Y esto no acaba o qué? Pensaba que estábamos fuera Pero no No chicos Todavía Llevo un montón grabado ¿Eh? Pero bueno Me gustaría terminar En este episodio Yo creo que lo vamos a hacer Aunque sea un poquito más largo Ya sé que me paso bastante Pero bueno Todo sea para poder ver El final de este juego Que le tengo muchas ganas Y tampoco quiero hacer Luego un vídeo ¡Oh! Me cago en Tampoco quiero hacer Luego un vídeo Solo de 10 minutos Mostrando el final Así que Prefiero alargar este un poquito Esto lo puedo romper No lo puedo romper Eh No lo puedo romper Tío ¡Oh! Ah, vale, vale, vale Hay que empujar Hay que empujar Pues venga Carrerilla ¡Uuuu! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Oh! Nos caemos, eh Estamos fuera Hemos conseguido Salir del laboratorio Ese Súper raro, tío Genial 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 Estamos fuera Estamos fuera Que bueno Que bueno, que bueno Que bueno Ojo, no puedo mover, eh Ya está Hola No puedo mover No puedo hacer nada Se ha terminado ¿Se ha terminado el juego? ¿Se termina así? ¿En serio? ¿No me explicas nada? Mira, se aleja la cámara Se ha terminado el juego Chicos Nos hemos pasado el juego Pero no me han explicado nada Tengo muchas dudas en la cabeza Sobre lo que es este sitio No entiendo Qué cosa más rara, tío Bueno, hemos conseguido escapar Hemos conseguido salir Voy a buscar un poquito Información sobre el juego Sobre este final Porque la verdad es que Me parece muy extraño Ya tenemos aquí los créditos O sea, hemos conseguido Pasarnos el juego Pero me quedan muchas dudas Entonces Los artefactos ¿Por qué los hemos estado Desconectando? No, no lo entiendo mucho Yo creo que Después de este episodio Este lo voy a ir dejando Por aquí Voy a hacer un pequeño anexo Quizá en otro vídeo Un poquito Sea un poquito más corto Con mis teorías Y a ver Qué es exactamente Este final Porque la verdad es que No lo entiendo mucho Y veremos para qué han servido El tema de la desconexión De los artefactos Que también lo tengo ahí Un poquito en duda En la cabeza Lo buscaré para el siguiente día Lo descubriremos todos juntos Aquí en el canal Espero que os haya gustado Esta serie Y este juego La verdad es que A mí me ha sorprendido muchísimo Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Adiós ¡Feliz! Subtítulos al canal